Música 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 Muito bem, Mestre. Valeu, Mestre. Música 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 Eu sou buraqueiro, né? Já há algum tempo que eu conheci essa cidade Você é meu primo Ya sofrímos esto, ya está paréntesis, ¿cierto? Entonces es lo siguiente, quiero que ustedes participen con nosotros. No da para evitar tocar y escuchar. Vamos cantar juntos, bater palmas juntos, acompañar haciendo ritmo, ¿cierto? Estas músicas que a gente va tocar ahora, ustedes conocen. Vamos participar con nosotros, ok? Vamos allá. Vamos allá. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!